Vamos a seguir vacunando hasta junio del 2018. Vamos a seguir visitando los pueblos para hacer actividades comunitarias de vacunación y a la misma vez anunciarle a la gente que pueden ir a buscar la vacuna a las farmacias, a su médico primario, a los centros 330, porque la vacuna va a estar disponible hasta el 30 de junio de 2018. ¿Pero recesaron por Navidad? Hicimos un pequeño receso en los días de Navidad desde el 22 de diciembre hasta el 8 de enero donde vamos a retomar la campaña de vacunación. Ya se han vacunado muchas personas, pero me faltan muchos más y necesitamos que la gente esté consciente que tenemos que vacunarse todos los años. Si es que les pedimos que vayan a vacunarse lo más pronto posible porque estamos en el pico de la influenza. De hecho, no hemos alcanzado niveles epidémicos, pero los niveles están bastante altos. Gracias. Gracias.